1, 2, 3, 4 Era marzo del 2012 y acababan de confirmarlo Paul McCartney iba a tocar en la ciudad de México y en mi ciudad, Guadalajara Entonces, aquel inquieto ser humano de 16 años empezó a preguntarse Cómo iba a cumplir uno de sus más grandes sueños Conocer a Paul McCartney Entonces, en el transcurso de las semanas previas al concierto Fui ideando un plan que afortunadamente tuvo muy buenos tintes al final Tintes Positivos Como todo fan era una ilusión de muchos, muchos años conocer a Polito Y realmente representaba la oportunidad perfecta Era Paul McCartney en mi ciudad Y a diferencia de la ciudad de México donde ya lo había visto antes Aquí tenía la gran ventaja de que conocía mi ciudad Y tenía un poquito más de posibilidades de hacer algo ¿Cómo empezó todo? Por allá, por el 2010, Paul McCartney tocó en Puerto Rico Y me encontré con un hecho muy pero muy particular Que era por lo menos nuevo para mí Todos hemos visto muchos videos de muchos pero muchos años atrás Desde los 60's Donde los fans esperaban a Paul en los lugares a los que suele llegar Cuando estaba de gira el lugar regularmente eran los hoteles En el 2010 obviamente yo sabía que Paul McCartney estaba en el Four Seasons Cuando vino aquí a la ciudad de México Y que así sería también en el 2012 Así que una opción hubiera sido buscar el hotel donde Paul se iba a hospedar en Guadalajara Pero entre más fans hay más caos Y las posibilidades son menores de conocer a tu ídolo No se va a parar a atender a 30 fans, 40, 50 o 100 Cuando en otro lugar puedes encontrarlo con menos Esa era mi tirada A eso iba a apostarle yo Entonces se me vino a la mente esa gran imagen que ustedes están viendo Entonces en esta foto de Paul McCartney en Puerto Rico Se paró en el aeropuerto con los fans que lo estaban esperando A diferencia del hotel donde eran muchos Estos eran nomás de 5 Y Paul se detuvo para firmarles y conocerlos Y realmente tuvieron mucha suerte Mientras en el hotel los esperaban muchos Los vivos que se fueron al aeropuerto corrieron con mejor suerte Los del hotel se tuvieron que conformar con un saludo a lo lejano Entonces dije voy a hacer eso Y recuerdo muy bien aquel 3 de mayo en la noche Yo estaba dormido en mi cama Vi el Talk of War y dije tal vez Mañana yo tenga este LP firmado por un bitle Y me dormí Empezó el 4 de mayo Eran las 7 de la mañana Y no decidí ir a la prepa La primer gran falta justificada de muchas Pero muchas más que vendrían en mi vida Entonces por primera vez me embarqué en ir al aeropuerto Yo solito nunca había ido al aeropuerto Solo y en transporte Y decidí ir, acudir Y fui hasta la central vieja de mi ciudad Para tomar un camión que me llevaría hasta el aeropuerto Las vibras y realmente la positividad que traía era muy grande No pensaba en un fracaso Que recuerdo que cuando esperaba el camión Le dije a un señor con el que platiqué por alguna razón Que iba al aeropuerto a conocer a Paul McCartney Yo iba mentalmente preparado a conocer a Paul McCartney No sabía que iba a hacer Pero ese día tenía que salir conociendo a McCartney Y pues llegué al aeropuerto La odisea ahora estaba en saber A donde, o en donde, o por donde O a que lugar iba a llegar Paul exactamente Al ser un aeropuerto en teoría grande Pues obviamente tenía que estar en el lugar correcto Ya que si salía por otra puerta Había perdido todas mis posibilidades Empecé a preguntar entre gente de seguridad Gente de las aerolíneas Oiga, usted sabe por donde va a llegar Paul McCartney Nadie me quería decir O nadie sabía Fui al ejército Unos me mandaron una puerta Pero después de estar ahí buen rato Empecé a creer que no era coherente Que Paul llegara por ahí Así que empecé a dudar Otros me decían que no me podían decir Cosas así El punto es que nadie me afirmaba Muchos echaban la bolita Muchos no sabían Muchos que no me podían decir Pero nadie quería ayudarme Y estaba transcurriendo el tiempo Alrededor de las 2 de la tarde Ya tenía como unas 3, 4 horas ahí Recuerdo que una señora me dijo Va a llegar al aerotrón Eso me dijo Y con eso yo ya tenía seguro Donde tenía que esperar Ahora déjenme explicarles El aerotrón es como una base Que está a unos 2 o 3 kilómetros Del aeropuerto en sí En esta llegan vuelos privados Vuelos gubernamentales, etc Entonces estaba completamente Separado del aeropuerto comercial Ya había ido yo al aerotrón A preguntar horas antes Pero me habían dicho que no iba a llegar ahí Cuando esta señora me dice Que si iba a llegar ahí Dije no, yo aquí me quedo Y alguien me aseguró Por algo me dijo Ella sabe Entonces Alejandro Flores Se fue al aerotrón Y se sentó justo enfrente Recuerdo muy bien Que pasaban las horas Y yo estaba ahí esperando Un señor se acercó a hablar conmigo Y me dijo que estaba ahí Yo le platiqué Que estaba esperando a Paul McCartney Porque quería conocerlo Y quería una firma Y todo eso Y resultó que me dijo Que ahí llegaba Luis Miguel Y cosas así Cosas que me hicieron Un poquito más Asegurar Mi teoría De que si iba a llegar por ahí Había pasado una hora o dos más Cuando la persona Que era la seguridad De la entrada del aerotrón Me mandó a hablar Entonces yo fui Para ver Que me iba a decir Y ya me dijo Que a que iba Yo al decirle Que estaba esperando A Paul McCartney El me comenta No lo vas a ver Ni siquiera se va a parar No te va a hacer caso Así que no estés perdiendo Tu tiempo Vete de aquí Eso realmente Para mi fue algo Muy pero muy motivador Porque Aunque el mensaje Era negativo Por dentro Me estaba diciendo Si va a salir por aquí Pero no te va a hacer caso Pero no importaba El no te va a hacer caso Importaba el Si va a salir por aquí El conocía A Paul No creo Yo conocía un poquito Más a Paul Que él Y sabía que si Se iba a detener Y así quedó Un Alejandro Flores Mucho más motivado A esperar Y esperó Unas horas más Tiempo después Llegaron dos chicas Que también Iban a buscar a Paul Y realmente Ahí nos hicimos Compañar Un ratito más Ellas iban Porque no iban A poder acudir Al concierto Y era su única Posibilidad de conocerlo Así que ahí Nos hicimos plática Nos hicimos amigos En lo que pasaba el tiempo Pasaron horas y horas Y alrededor De las 6 de la tarde Llegó la prensa Llegó la prensa Para recibir a Paul Ellos ya sabían Que Paul llegaba ahí Y minutos después Sale el jefe De seguridad de Paul Con su gafetote Aquí de MPL Que nos decía Ya va a llegar Paul Y que aquí estábamos ahí Cuál era el motivo Por el cual estábamos ahí Le mencionamos Que traíamos unos discos Que queríamos conocerlo Él nos dio Como única indicación Que no nos alocáramos Que no Tratáramos de agobiar La camioneta O algo así Que permaneciéramos En frente Que llamáramos la atención De Paul Y que si él decidía Se iba a parar Si no No era necesario Y ellos tendrían Que intervenir Si en algún momento Tratábamos De amenazar La integridad de Paul Eso nos dijo Platiqué con la prensa Les di muchos datos Y grabaron un video Que también documenta La llegada de Paul Prácticamente Les di la nota Porque todo lo que escribieron En el periódico Al día siguiente Fue lo que grabaron En base a lo que yo les dije Llegó el avión Vimos que alguien Bajaba de lejos No pudimos observar Que era Paul Pero obviamente lo era Y se subía a sus camionetas Entonces Empezó a salir la camioneta Y dio vuelta Y nosotros Estábamos ahí Entonces la camioneta Se para Se baja el vidrio Y si Ahí estaba Paul Nos prohibieron Tomar fotos Nos prohibieron Sacar celulares Nos prohibieron No hacer ninguna maniobra Que se viera peligrosa Y la prensa Permanecía enfrente Grabando Y ellos si estaban Tomando fotos Al lado de Paul Estaba John Hammel Su asistente De casi toda la vida Y No estaba su esposa Estaba en la camioneta De atrás Con integrantes De su banda Entonces Paul al pararse Y al vernos Dice que vengan Y el staff Nos dice que de uno por uno Y obviamente Pues yo fui El primero Me acerqué rumbo a Paul Y yo traía Dos marcadores Ese día Uno gris Y uno negro Entonces Al acercarme Yo llevo mi LP Del Talk of War Y existe esta foto Donde le estoy pasando El LP a Paul Y déjenme sacar Ahora si El LP Que documenta esto Ya está enmarcado El Talk of War Ya tiene sus añitos Pero vamos a ver Si se ve La primer firma Que Paul hace en el álbum Es con marcador gris Es esa que están ustedes viendo Cuando yo me percato De que Paul tomó El marcador gris Le digo Oye Paul Pudiéramos cambiar Para firmar Con el otro color Por favor No se apreciaba Muy bien Obviamente Entonces Paul accede Sin ningún problema Y toma el marcador negro Y firma La otra La firma De Paul McCartney Con el marcador negro Así que Este LP Tiene en teoría Dos firmas De Paul McCartney Entonces Paul firma Las dos chicas Estaban esperando Su turno Y yo tenía que hacerme Hacia un lado Sin antes No mencionar Que yo le estiré La mano Para que Paul McCartney Me saludara Y le dije Thanks Paul Entonces yo estiro Mi mano Y McCartney Estira su mano Y las toca Y fue el cielo Toqué La mano De un Beatle Estuve A centímetros De un Beatle Lo saludé de mano Me firmó Mi álbum Creo que es Una vida realizada Ya Muy pronto Ya para que vives Cuando vives algo así Cuando Paul termina De firmarnos A los tres Nos dice Adiós Pero yo era el único Que estaba enfrente Entonces Paul me dice Adiós En español Y yo le dije Thanks Paul Porque era el único Que estaba enfrente Le dije que gracias Que lo amaba Desde lo lejos Y McCartney se fue Parecía que la aventura Terminaba ahí Pero yo tenía bien estudiado A Paul Y sabía que en ese día Iba a hacer Soundcheck Al estadio Y yo quería Escuchar un poquito Entonces La siguiente misión Fue ir al Soundcheck El transporte deficiente De mi ciudad Hizo que tardara demasiado Pero la emoción Y el shock Fue de algunos minutos Estuve como De what Con el LP ahí Y recuerdo Que lo veía Está aquí Lo veía Y me le quedaba viendo Y decía No manches Había soñado Mucho tiempo Esto Y me era triste Despertar Y saber que había sido Un sueño Y este día No era un sueño Era realmente Algo que había vivido Por fin Después de tanto tiempo En el camino A tomar el camión Yo muy emocionado Y no sé si a la vez Un poco tonto Le presumí a la gente Que había conocido A Paul McCartney Y pues la gente Sacada de onda Pude haber hasta Corrido riesgo Si alguien me lo hubiera Querido quitar Pero era la emoción Realmente Era muy muy grande El haber conocido Un bitle Regreso A la casa A mi casa Dejo el LP No le digo a nadie Nada del autógrafo Dejé mi mochila Y le dije a mi mamá Ya me voy Me voy al estadio A escuchar a Paul Dejé todo ahí No les dije nada Y me fui Entonces voy corriendo Hasta el periférico Literalmente corriendo Para alcanzar A escuchar a Paul Mi papá me esperaba Justo en la parada Del camión Para entrar al estadio Que es un camino Como de dos kilómetros Más o tres Y cuando llegué Casi una hora y media Después de haber conocido A Paul Estaba tocando Band of the Road En la parte final Y el soundcheck Acababa de terminar Yo no le dije A mi papá Que había conocido A Paul Porque todavía De loco Quería seguir A Paul McCartney Entonces Él trataba De ayudarme Para ver si lo cazaba Para conseguir Un autógrafo Que ya tenía Pero no le dije Entonces nos fuimos Atrás de Paul Sin tratar De llamar la atención Porque su staff De seguridad Era muy precavido Y recuerdo Ir por Avenida Vallarta Y ver unos espectaculares Que decían Paul Bienvenido A Guadalajara Aquí en Guadalajara Se emite a un programa Que se llama La Casa del Escarabajo Que sintonizábamos En ese momento Y el locutor decía Paul McCartney Ya está en la ciudad Y yo estaba Atrás de él Y lo acababa De conocer Paul McCartney Iba recorriendo Las calles De Guadalajara Y tuvimos que seguirlo Nos tuvimos que pasar Un aldo Recorrimos La Minerva Y llegamos Al hotel Al Quinta Real McCartney Se pasa Y ya que de ahí Había fans Esperándolo Pero obviamente La teoría Se cumplió Paul no les hizo Mucho caso Porque eran Un puñito Entonces Paul entró Directamente A su habitación Así finalizó el día Yo vuelvo Con mi papá Y le empiezo A platicar todo Y realmente Ese día Seguía Paul De la noche A la mañana Para conseguir Un objetivo Un objetivo Que realmente Valía mucho Para mí En esos tiempos Y fue Realmente Uno de los momentos Más grandes Y bonitos De toda mi vida Al otro día Fue el concierto En el Estadio Ofni Life Aquí en Guadalajara Y fue realmente Muy emotivo Y muy especial Pero Déjenme decirles Que ahí Empecé a ser Una super estrella Porque yo Aparecí en los periódicos Al día siguiente Se subió Un video a Youtube Por parte de la prensa Que se llamaba Paul McCartney Llega a Guadalajara Que tuvo Más de 30 mil vistas Donde yo daba La introducción Al video Y luego después Se veía Cuando Paul llegaba También aparecimos Como nota En dos periódicos Por la parte De la sección Gente Del mural Apareció este Que decía Paul Apapacha A Tapatíos Una crónica Pequeña De lo que es Y aquí estoy yo Con las dos chicas Que conocimos A Paul Y aquí está Al saber Que había fans Esperándolo Paul McCartney No dudó ayer En detener su camioneta Que lo transportó A su arribo A la ciudad Entonces Fueron 8 horas De espera Para Alejandro Flores O sea yo Em Aquí habla Del disco Togo Ford Que fue firmado Para el joven De 16 años Que se confesó Admirador Número 1 Del artista Yo digo que si Nomás No digan nada Hasta viajará Al DF Era el DF No era Ciudad de México Aún Para asistir al concierto Del Zócalo Del 10 de mayo Y si Yo estuve ahí Aquí citan Mis palabras Donde dice No me la creía La verdad Yo hice todo lo posible Por conocerlo Y bla 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 Aquí estamos nosotros Y aquí hay otro pedazo Del informador Otro periódico De aquí Donde dice Les cumple McCartney A tres fans A su llegada Aquí estamos En este periódico O algunas en internet Pero esta fue La más destacada Y aquí estamos Y aquí en el museo De mi vida También tengo La camisa Con la que conocí A Paul McCartney Que realmente Ya es una joya Ya no se usa Es parte ya De la memorabilia Oficial De mi vida De mis recuerdos Y también aquí Tengo enmarcado El periódico De la noche Posterior al concierto De Paul En mi ciudad En Guadalajara Así finalizo Uno de los videos Más especiales Que tanto me pidieron Y que con tanto tiempo Preparé Para que realmente Fuera un video Digno de verse El día que conocí A Paul McCartney Para decirles Prácticamente Que crean en sus sueños Cuando deseas mucho Y eres persistente Lo puedes cumplir Y así como yo Ojalá haya muchos Y muchos fans Después Que puedan conocer A su ídolo A sus ídolos O seguir sus sueños Y esta es Una lección más De que tú puedes Lograr todo Lo que en esta vida Te propones Con mucho esfuerzo Con mucha perseverancia Con mucho Apoyo también Y al final Años después Esto se volvió Un objeto invaluable Para los museos Pero lo que se queda Realmente Son las vivencias El aprendizaje El haber tenido A Paul a metros El haber podido Saludarlo de mano El haber vivido Tantas cosas así Realmente se quedan aquí Y como ya les dije En otro video Esto valdrá Algunos miles De pesos Pero no se compara Con la experiencia De conocer a Paul Al final Yo me voy Y esto se queda Como lo dije En otro video Y lo que importa Son las vivencias Las experiencias El haber conocido A tu ídolo Y quien diría Que 5 años después Ya casi estoy A verlo 10 veces Disfruten el show En el Azteca Ojalá Puedan muchos Pocos O los afortunados Conocerlo Esta vez Y verlo Haciendo lo mejor Que sabe hacer Disfruten el show Esta es la historia Espero les haya gustado Y nos estamos viendo Bye Chau